Hay un problema de falta de maestros en algunas escuelas. Desde el día 16 de agosto se comenzó con lo que fue el trabajo relacionado con la asignación de plazas y que tiene que ver con el concurso de oposición que se ha venido haciendo año con año de acuerdo a la ley del servicio profesional docente. Del resultado de la evaluación de los maestros aspirantes a ingresar al sistema se elabora una lista de prelación del mejor resultado al menor y en el caso de los idóneos se les van asignando plazas hasta donde alcancen las vacantes y en los casos que así procede se les ofrece un interinato. También aquí muchas veces el aspirante idóneo por el lugar o los lugares que quedan disponibles no le es conveniente el trasladarse allá, sobre todo en los casos en que es fuera y en ese tipo de situaciones pues renuncian o en ocasiones no se presentan, se levanta un acta y se pasa al siguiente número de prelación. A ver, y de acuerdo al diagnóstico de reportes que ustedes tienen, ¿de cuántos maestros estamos hablando de que faltan de acomodar? Sí, por ejemplo en el reporte que nos pasa primarias federales son 32 maestros, en estatales están por pasarnos el reporte, igual en lo que es el nivel de preescolar y de secundaria faltan algunos maestros de matemáticas, también se está trabajando en atender esto. Pero sí cabe mencionar que a nivel estatal son más de 4.500 escuelas y realmente no es significativo el número de escuelas en las que nos están faltando 12. ¿No pasaría la cifra de 100 maestros, por ejemplo, aunque no tenga ahorita las otras listas? Desde luego que no, a nivel estatal no sobrepasa esa cifra.